Bueno, pues este acordeón precioso, bonito, es un regalo que le dio el señor Alfredo Beltrán, el mochomo a nuestro amigazo Rigo de Los Pavorreales del Norte, pero como regalo también el señor Rigo López le compuso un bonito corrido. Así que vamos a escuchar el corrido y ahorita vamos a platicar cómo fue la historia del acordeón. ¿Sale, Vale? Sí, cómo no, claro que sí. Bajando del vallecito, ahí se divisa la palma. Allí nació un gallo fino de buena raza y gran fama. También es un gran amigo, Alfredo Beltrán se llama. Cuando sintió que podía, él solo levantó el vuelo. Igual que el águila real probó sus alas primero, hoy se transporta volando entre las nubes y el cielo. En medio está el vallecito, lindo rancho ganadero, ganado y finos caballos que valen mucho dinero. Antes de ya despedirme, yo les quiero recordar que el día 12 de enero es fecha muy especial, porque ese día se festeja mi compa Alfredo Beltrán. Ahí quedó, Margarito, ahí quedó, mira. Claro que sí. ¿Le salió bien? Sí, gracias, gracias. Oiga, usted le compuso este corrido como un regalo al señor Alfredo Beltrán. ¿Cómo eran amigos? ¿Qué venían siendo? Pues sí, amigos, amigos, como lo decimos en el corrido y pues paisanos también de aquellas mismas tierras. Allá La Palma está muy cerquita de Revolcaderos. Y te digo, sí, pues me nació para componerle ese corrido y gracias a Dios le gustó, le gustó a la raza de él, a ella, a su familia, a todos les gusta el corrido, gracias a Dios. Sí, para un cumpleaños de él precisamente, en un cumpleaños de él lo estrenamos, un día o dos antes lo había terminado y ahí tocándole su cumpleaños, ahí lo estrenamos el corrido. Pero usted pensó en decir, voy a hacerle un corrido, o sea, o pensó, ¿qué le llevo? ¿Qué le llevo? Si es su fiesta, si es el festejado. Sí, sí, pues eso precisamente que dices, pues tú sabes, cuando hay afecto, cuando hay aprecio así, que nace de corazón hacer algo, algo, y en esta ocasión pues fue el corrido que nos nació para componerle al señor, con todo respeto. ¿Y ahí estaban los intocables del norte? Me parece que sí, no recuerdo exactamente si estaban o no, pero sí había algunos músicos, algunas agrupaciones ahí en ese evento. ¿Y qué dijo cuando le cantó el corrido a usted? Pues se puso contento, le gustó, le gustó el corrido. ¿Y lo cantaban y lo cantaban? Sí, lo cantamos algunas veces, sí, cómo no, sí, algunas veces lo cantamos el corrido. Sí, qué chulada, miren nomás, ¿le tocaban seguido o muy a lo largo? Pues en ocasiones seguidón y en ocasiones más a lo largo, pero sí, siempre que, pues que tenía el ganas de oírnos, de vernos allí tocándole, nos hablaba, nos hablaba y ahí estábamos nosotros dispuestos a convivir con él en sus eventos, cómo no. Sabemos que muchas personalidades siempre, pues que le regalan un carro ahí a los músicos, que le regalan el equipo de sonido, que le regalan el bajo sexto, que las guitarras, los acordeones, pero pues es un testimonio real que este acordeón muy bonito, está muy precioso, está muy llamativo, la verdad, este fue un regalo del mochomo para usted. Sí, 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 así fue, sí, cosa que pues le seguimos agradeciendo infinitamente, cómo no, al señor. Pero cuéntenos la historia, cómo fue que le digo, hey, te regalamos este acordeón, cómo sucedió. Pues sabes que en una tocada precisamente le llegaron estos acordeones porque fueron dos, uno le regaló a otro compañero músico y este me tocó a mí. Yo traía un acordeón negro igualito a este en afinaciones, igualito, pero pues ya con sus años mi acordeón, muy bueno porque yo cuido mucho mis instrumentos. Y entonces pues dijo, a ver, ¿cuál les gusta? ¿Cuál quiere uno y cuál quiere el otro? Pues yo me quedé con este y mi otro amigo, compañero músico, se quedó con el otro, muy bonito también. Y así fue, así fue la situación, de él salió, dijo aquí están estos acordeones para que tomen cada uno de ustedes dos, el que les guste. Así fue, así se dio, en una tocada, en un evento. ¿Dónde fue esa tocada? No recuerdo exactamente aquí el punto, pero fue aquí en Culiacán, aquí en Culiacán, sí. Y sí, ¿se echó algún palomazo el señor Alfredo del Trán con Los Pavorreales del Norte? ¿Sí lo acompañaron en alguna canción? Pues sabemos que le gusta cantar. Sí, fíjate, sí, sí, sí cantó algunas canciones con nosotros, que para no echarte mentiras, no recuerdo cuáles fueron, pero sí una de las que le gustaba cantar a veces que le acompañáramos era El amorcito con sentido. ¿Y si era afinado para cantar o no? Sí, 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 incluso pues hay un disquito por ahí, un CD, donde cantó él y con su compadre Armando, así se llama el disco, Armandito y su compadre, sí. Ah, pues hay que buscar al señor Armando para la entrevista entonces, oye. Sí, sí, también, también este, sí, pues como te digo, participábamos ahí muy, muy, pues contentos, muy. Y hablando pues de quién acompañó al Mochomo en la grabación, este, nuestro amigo Tenunche, miren, qué chulada, aquí está el disco. Sí, un disco donde canta él, el señor Alfredo y Armando, su compadre Armandito, acompañados por los inolvidables, los inolvidables del norte. A ver, dicen que el señor Alfredo Beltrán, este, se tardó como ocho días en hacer esta grabación y, este, por día grabaron una canción y que hicieron como alrededor de dos mil discos para, exclusivamente, lo hizo para sus amigos, es la información que tenemos. Bueno, pues te voy a decir, yo no sé mucho del disco, sí, lo conozco el disco, pero no, no sé ni cuánto se han tardado en grabarlo ni con qué fines lo hicieron, pero como dices tú, debe haber sido para los amigos. Sí, para los amigos. Para la raza, sí, cómo no, claro que sí. Desde su punto de vista, si el señor Alfredo Beltrán se hubiera dedicado a la música, ¿sí la hubiera pegado el señor? Yo creo que sí, yo creo que sí, es afinado y tiene, tiene el tiempo que se requiere, como le decimos, el tiempo para la, para la música, los tiempos y todo, sí, cómo no, sí, yo creo que sí la había pegado. Y saludos, saludos para el señor, porque sabemos de buena fuente que él mira nuestros videos y donde quiera que él esté, mire, aquí se anda rolando su voz, acá en Sinaloa, acá en México, y aquí está uno de los discos, pues, que usted grabó, señor, con mucho respeto. Saludos para usted y toda su familia también y, pues, seguramente le está riendo ahorita, rascándose las barbas, así, no sabemos si todavía tengan las barbas cerradas. Sí, sí, pues, saludos, saludos, señor Alfredo, para toda su familia, como decía acá el amigo Margarito, este, lo recordamos mucho, por buena persona que fue con nosotros, buen, buen, buen amigo, cómo no, le decíamos lo mejor donde esté y, pues, que Dios lo bendiga, claro que sí, y a su familia también, cómo no. Perfecto, oye, entonces, este acordeón dice Darei, aquí, esta parte dice que, dice Darei, o sea, dice que era un regalo para Darei Castro. Según, según sí, no tengo tan cierta la situación, pero sí, según era para él, pero que según no lo recogió, se pasó el tiempo en que lo hubieran recogido y no lo recogió y entonces ya nos lo pasó a nosotros. Mire, compa Darei, saludos hasta Los Ángeles, California, pues, aquí está este bonito, está precioso. ¿Cuántos años tiene con este acordeón, usted? Desde el 2006, desde el 2006 para acá. Porque ahí lo agarraron, ¿cuándo? Se me hace que el 2008, sí, sí, creo que el 2008 fue. ¿Y cuándo fue la última, tocada la última fiesta donde amenizaron los pavorreales? Pues, no recuerdo exactamente, pero aquí debe haber sido en Culiacán en ese año 2006, finalizando el 2006, sí, así es. Pues, qué chulada, qué buen amigo, ¿no? Sí, 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 cómo no, un amigazo, él y toda su familia, sus hermanos, todos, a todos, nuestro aprecio, nuestro cariño para todos, cómo no, claro que sí. Bueno, y sobre todo, pues, que los pavorreales del norte siguen activos, no piensen que ya, que ya este, que ya no siguen tocando, siguen echándole ganas. Ah, sí, 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 cómo no, sí, en eso estamos ahorita, como te comentaba, hicimos esa grabación reciente de ocho canciones. Ahora ya se usa grabar hasta de a una, no como antes, que había que completar las diez o doce canciones para un LP o cassette. Y ahorita, pues, ya puedes grabar hasta de a una y subirla a las redes. Ahorita nosotros grabamos ocho canciones, ya andan ya algunas en las redes y vamos a seguir subiendo las que nos faltan. Bueno, un placer platicar con usted, señor. Muchas gracias, Margarito, muchísimas gracias. Pues, gracias a ti por la entrevista y, pues, un saludo para toda la raza que nos ve, hasta donde nos vean, hasta Japón, hasta China, hasta donde nos vean. Saludos para toda la gente que sigue nuestra música y que sigue a los pavorreales del norte. Saludos, raza. Ánimo, bendiciones, saludos. 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 Saludos.